Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo, levanta vana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambulea Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así ¡Vivir así!